Desde el 1 de diciembre dio inicio el escenario como una preparación de las comunidades que estarán participando en la celebración de la Virgen de Guadalupe. Durante las mañanas el santuario recibe la visita de peregrinaciones de diferentes localidades de Zacapuaxla y por las tardes son los gremios los encargados de organizar este tipo de procesiones. Esta es una costumbre que año con año ha ido creciendo pues nuevos grupos de personas se han ido sumando expresó en entrevista al párroco Juan Gabriel Gutiérrez Pérez. Sí mira ya hemos iniciado desde este día primero de diciembre el don escenario que nos ayuda a prepararnos para la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe con las dos peregrinaciones que tenemos al día por la mañana hacia el mediodía vienen las comunidades por ejemplo hoy vino la comunidad de Comaltepe, de Xaltipan, de Las Lomas, de La Manzanilla, Xochipulco, El Pequeño Tepeyá, El Fortín, Rose de Castilla. Por la tarde les toca a los gremios a las 7 de la noche su peregrinación la hacen a las 6 de la tarde hoy tenemos los talleres de la zona sur y el triunfo y de esta manera pues así todos los días por al mediodía las comunidades y por la tarde los gremios. Digamos que participan lo que son carniceros, el gente del mercado. Sí, sí tenemos comerciantes unidos, mercado 25 de abril, tenemos Cebeta, Diconsa, el magisterio, también tenemos panaderos, talleres zona norte, talleres zona sur, ayer estuvieron los zafaristas, el día primero estuvieron los del sindicato de músicos y así todos nos vamos uniendo en torno a Nuestra Madre Santísima. Traen sus imágenes, hoy vienen en procesión a celebrar mis. Sí, todos traen sus imágenes, sus flores, algunos vienen acompañados del mariachi, otros de la banda, de música, va y ya es como el gremio se organiza y como las comunidades se organizan. Ha ido creciendo, ¿no? Año con año. Gracias a Dios, sí, hemos tenido una respuesta bastante grande, cada vez participan más, hoy estamos primera vez que participa por ejemplo el gremio del sindicato de músicos, ya como un gremio, hace un año se unió el sindicato de maestros, entonces de tal manera que pues poco a poco vamos tomando la participación de quienes quieren, quienes gustan, quienes se animan. La mañana de este viernes el Colegio Guadalupe Hidalgo participó en las celebraciones a la Virgen de Guadalupe con un desfile y la realización de una misa con la asistencia de alumnos, docentes y padres de familia. Virgen de Guadalupe Hidalgo. Virgen de Guadalupe Hidalgo. Sí, ya es una costumbre que tiene el colegio también de participar de una manera especial con los niños, dado el horario escolar pues siempre se les da una misa más temprano para que puedan participar junto con sus papás, junto con los niños de la escuela. Una muy bonita celebración la participación. Sí, desde luego, todas las peregrinaciones, todos los gremios ponen todo su esfuerzo para participar en esta fiesta y honrar de esta manera a Nuestra Madre Santísima. El día de hoy hubo tres, o va a haber mejor dicho tres celebraciones. Sí, hoy hubo tres y así diariamente tenemos, aún ya en las comunidades, pues ya también se nos va apretando el horario, porque todos celebran las fiestas en sus capillitas. Ahí de lo que es el 9 de diciembre comenzarán ya a salir lo que son las peregrinaciones a la Ciudad de México. Así también, a partir del 9 de diciembre comenzarán a salir las peregrinaciones a la Ciudad de México a traer el fuego guadalupano como parte de la fe cristiana. Así también, este 8 de diciembre se realiza la celebración a la Virgen de Juquila, para posteriormente el día 12 tenga lugar la coronación de la Virgen Morena, siendo la madrina la niña Tania Clementina Villasantos. Sí, ya de hecho pues tenemos también la devoción a la Santísima Virgen de Juquila, que en algunas comunidades pues ya es importante, también salen de peregrinación y pues todos los que van a México, vía relevos, vía antorcha, vía bicicletas, todos los que van en peregrinación, que pues tienen esta oportunidad, ya el día de ayer tuvimos una reunión precisamente con algunos de los que, miembros de estas peregrinaciones, para que vayamos preparando pues no solamente nuestro aspecto físico y material, sino también el espiritual, que es precisamente el encuentro que tenemos con nuestro Dios. Son varias, ¿no?, las peregrinaciones también de diferentes gremios, agrupaciones y de las localidades. Sí, 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 ya esto ha crecido y cada día que se más, yo crecimos pues es que pareciera que hay otras religiones que, pero no, yo creo que en la medida en que nosotros fortalecemos nuestra fe en Dios, Él es el que nos da la fuerza para que vayamos consolidando también nuestras acciones y nuestras actividades. No, pues otra vez le seguimos invitando a todos a participar en estos momentos de preparación para la fiesta patronal y el día 12, pues desde luego les invitamos a celebrar a Nuestra Madre Santísima desde muy tempranito, a las seis de la mañana, a las mañanitas, durante el día pues habrá distintas misas, en la tarde pues la misa de coronación donde ofrecemos junto con la Madrina la corona a Nuestra Madre Santísima. Para SBC Noticias, José Rosas Cano.